We belong to the earth, doesn't belong to us. Para corregir imperfecciones, Givalry nos ofrece esta base que se llama Fotoperfección, inspirada en la tecnología de retoque digital. Vamos a aplicarla con los dedos, calentándola la palma de la mano desde el centro hacia afuera, lo que va a lograr que la T se vea fresca y luminosa, y libre de imperfecciones.